ALGO NUEVO APARECIÓ MITADOMBRE Y MITADTIBURÓ AQUÍ ESTÁN, AQUÍ ESTÁN SIEMPRE PRESTOS A LUCHAR STRIP SHARKS STRIP SHARKS STRIP SHARKS UOOOOOOO TRIP SHARKS AQUÍ ESTÁN, AQUÍ ESTÁN NUESTRO EL MAL DEBES PELEAR AQUÍ ESTÁN, AQUÍ ESTÁN SIEMPRE PRESTOS A LUCHAR STRIP SHARKS STRIP SHARKS STRIP SHARKS STRIP SHARKS STRIP SHARKS AQUÍ ESTÁN, AQUÍ ESTÁN SIEMPRE PRESTOS A LUCHAR STRIP SHARKS TRIP SHARKS HOY PRESENTAMOS, UNA NUEVA RAZA HOLA, HOLA FISTERS Y BIENVENIDOS A LA HORA DEL TRÁFICO ENCIENDAN A RADIO Y PÓNGANSE CÓMODOS PORQUE NADIE PODRA IR A NICULADO POR UN MUY BUEN RATO La cinco esquina izquierda, la tres en la derecha Ah, sí, ¿y tu nieve? ¿De qué la quieres? Apenas me estoy calentando Las siete, nueve y trece en el lado izquierdo Eres realmente increíble en este juego, amigo Jamás he podido vencerte Sí, papá me enseñó todo lo que sé ¿En serio? No creí que un científico brillante como el Dr. Bolton pensara en algo así ¡Ja, ja! Él podría vencerme en los juegos de video y con los ojos vendados Y no solamente podía vencernos a todos Ni siquiera se cansaba Presiento que todavía puede hacerlo Ah, sí, pero a mí lo que más me gustaba de él era su toque mágico en la parrilla Era algo así ¡Sí! ¡Todo vamos a comer! ¡Qué chance a comer! Eres el rey de las brasas, después de papá Apuesto que ustedes jamás devoraban la comida de este modo ¡Ah, es cierto! Cuando yo era niño, siempre limpiaba mi plato ¡Pero ahora me lo como! Haces eso porque no te gusta lavar los platos ¿Qué les parece si ahora bajamos la comida, amigos? ¡Ese es un buen momento para probar el nuevo hover ski! ¡Sí! ¡Fantástico! ¡Qué bien, hermanito! ¡Increíble maniobra, Benz! ¡Pacción en todo su esplendor! ¡Este aparato es estupendo! No deberíamos estar haciendo esto ¿Tienes miedo? ¡Claro que tengo miedo! ¿Qué clase de idiota no estaría asustado? Bueno, yo también, pero si nos vamos antes de enganchar la camiseta Perderemos la apuesta Pues no importa ¡Mira! ¡Lo único que quiero es... ¡Alex! ¿Ya vieron eso? No sé qué es lo que está pasando Pero presiento que deberíamos estar presentes ¡Muy buenas noches, amigos! ¡Este es su genial reportero desde el aire! ¡Auxilio! ¡En vivo! ¡Con una exclusiva! Aparte de otras 30 historias En el lado noroeste de Market Square ¡Resiste, Alex! Y aquí estamos, frente a frente Con el chico que se ha salvado apenas con sus uñas Y díganme cómo se sienten en esta situación ¡Las escenas son patéticas! ¡Atrás, chico! ¡Tiburones! ¡Hagan lo suyo! ¡Quédate conmigo, hijo! ¡Oh, no! ¡Allá voy! ¡Rápido! ¡O se hará pinole! ¡Ay, no! ¡Fantástico! ¡Estupenda atrapada! ¡Eres del mejor material! ¡Tú fuiste quien salvó mi vida! Y la verdad, no sé cómo agradecerte ¡Increíble acción! ¡Super tiburones! Puedo saber qué sintieron cuando... ¡No tan mal como te sentirás tú Si no desapareces enseguida! ¡Ah, espero que hayan oído eso, amigos! Pero las amenazas jamás evitarán que yo cubra las noticias He oído que hay un increíble embotellamiento Del lado oeste de la ciudad Así que... ¡Voy en camino! ¡Adiós, informocóptero! ¿Qué? Si esa baba no es de un caracol radioactivo Es algo que los tiburones querrán ver cuanto antes ¡Gracias, amigos! ¡Siempre serán mis héroes! ¡Muchas gracias, hijo! ¡Lipster! ¡Acabo de descubrir una baba verde! ¡Se dirige hacia una especie de cueva! ¿Podrá ser papá, hermanito? Será mejor que vayamos por Jab y Eslamu Por si acaso ¿Listo, reptil? Quiero que cargues a Charbot con toda la energía posible Esperaba que dijeras eso Charbot, repite tu programa Debo localizar tiburones Capturar a los tiburones Regresar con los tiburones Y... Encerrarlos ¡Excelente! Parece que la nueva fuente de voltaje protector Evitará el tipo de desajustes Que involuntariamente provocaron que destruyeras mi antigua guarida Nosotros no tuvimos la culpa, Dr. Piranoid Por supuesto que no, cerebro de chorurito Pero basta de charla El último reporte indicó que los tiburones están aquí Necesito aquí a Reptil Para que me ayude a completar una investigación de voltaje Pero supongo que ustedes podrán con la tarea Localizar Capturar Regresar Y... Encarcelar Y... Si tienen éxito Podré Al fin Corregir sus defectos genéticos Para tenerlos bajo mi control Para siempre Debemos estar alerta, hermanos Presiento que este rastro nos va a llevar hasta nuestro padre ¿Y eso qué será? Solamente hay una forma de averiguarlo ¡Pero qué maravilla es esto! ¡Esto es sorprendente! ¿Qué cosa será? Mejor dicho ¿Quiénes serán el... ¡¿Quiénes serán ustedes?! ¿Quiénes serán ustedes? Están siguiendo con su ADN, hermanitos ¡Saludos, Gene, compañeros! ¡Vinimos en paz! ¿Ustedes son como nosotros? Bueno, eso depende de si les gusta la patineta y los videojuegos Genética muy deformada Lo siento mucho Tal vez Bolton les pueda ayudar ¿Bolton? ¿Qué? ¿Es el profesor Bolton? Él nos encontró Nosotros padecíamos de inestabilidad genética Miren ¡Han nacido uno más! Bolton eliminó a los indesdañados ¡Oh! ¡Es increíble! Salvó muchas vidas ¿Dónde está el profesor Bolton ahora? Eso no lo sé Él aparece cuando quiere y desaparece del mismo modo ¿En dónde me encuentro? ¡Oh, cielos! ¿Qué es esto? No tenía idea de que todo esto existiera ¿Y qué habrá por aquí? ¡Ay! ¡Santas catapletas! Me pregunto si Bolton se encontrará ahí No hay rastro de tiburones Sí ¿Pero qué será eso? Parece una criatura genéticamente perfeccionada como nosotros Doctor Piranoid está recibiendo nuestra señal Increíble Debo tenerla Sharkbot Captura a la criatura genéticamente alterada ¡Que sea traída a mi laboratorio enseguida! Nuestro compañero se ha extraviado No vayan a pensar que soy entrometido Pero yo lo vi curioseando por la entrada Ninguno de nosotros ha estado lejos de este lugar jamás Pero con la excitación de su llegada Iremos por él ¡Descuida! El salir de la ciudad no le hará ningún daño ¡Déjame ir! ¡Déjame! ¡Bolton! ¡Voy por él! ¡Vamos a quitarle esa porquería de encima ¡Street Shard! Oigan, muchas gracias por el respiro, hermanos ¡Auxilio! ¡Manténgalo callado! ¡Ya vamos a casa! ¡Auxilio! ¡Deténgan! ¡Cierra la boca! ¡Auxilio! ¿Estás muy sorprendido, cerebro de lombriz? ¡Ahora entrégamelo! ¡Ni lo sueñes, croqueta de pescado! ¡Ay, quítate! ¡Bien! ¡Oh, no! ¡El Eloyete está cayendo! ¡Y también los Strip Sharks! ¡Strip Sharks! Aún no lo has logrado, Robo Pez Creo que con esto, lo detendremos ¡En parcelor! ¡En parcelor! ¡En parcelor! ¡Tengo que el Eloyete está cayendo con rapidez! ¡Ahí quedó el Eloyete! ¡Resiste, Strip Sharks! ¡Sí, hermanito! ¡Espero poder salir bien de esta! Muy bien, Slopster Ya está a bordo Volvamos con el Dr. Piranoid ¡Yo me haré cargo de que no nos sigan! ¡No! ¡Es increíble que se me hayan escapado! ¡Oye, un momento! ¡Benz! ¿Podrías prestarme tu Holversky? ¡Claro! ¡Pero devuélveme lo completo! ¡Aquí voy! Slopster es quien tendrá suerte si logra quedar completo o no, Slavo! ¡Llegó el momento de pelear! Parece que tenemos visitas Prometemos que tendremos que despedirlas muy pronto ¡Aquí estoy, Jard! ¡No te preocupes! Bueno, si no quieren jugar a los coches chocones ¡Los tiraré! ¡Oye, Slavo! ¿Cuál es el plan? Solo conozco uno ¡Atravesarlos! Bueno, Rey de la Velocidad Será mejor que vayas por esa criatura de la caverna Mientras yo me hago cargo del escamoso y asqueroso de Slash ¡Dale mis saludos a tu tonto patrón! ¡No, no! El Dr. Piranón jamás me perdonará si pierdo a esta criatura por culpa de ese tiburón cabeza de martillo ¡Cuidado con los arrecifes! ¡No, no, no! ¡Eso! ¡Estupendo, acatazo! Muy bien, Hoversky ¡Haz lo tuyo! ¡Genial! ¡Genial! ¡Oh! 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 Odio decirlo, tiburones Pero acabo de perder a Slopster, la criatura de la caverna y el joven Skii Pero algo realmente humo fantástico Ese es mi hermanito, podría estar muriendo pero siempre conserva la actitud correcta Eso es grandioso, pero yo prefiero algo un poco más concreto ¡Entorcelor! Strix, distrae a este robot hiperactivo, pero por favor no lo dejes escapar Tiene cuidado hermanito No creo que esa idea de resultado Llegó la hora de darle una gran mordida al crimen ¡Captura ahora a los tiburones! ¡Captura! ¡Captura! Sharpot se siente muy mal Quiero ir con mi mamá ¡Qué bien! ¡Fantástico! Esa es la ley del tiburón Hemos acabado con el robot Ahora vamos por la criatura de la caverna antes de que Pirano indotenguen su poder ¡Doctor! ¡Ya he vuelto con la criatura que solicitó! ¡Excelente! ¡Increíble! Un espécimen perfecto de una nueva raza ¡Bulton vendrá a buscarte si no me dejas ir! No sé en dónde habrás escuchado ese nombre, criatura Pero cuando he experimentado contigo, Piranoid será un nombre que tú pronunciarás y no Balton ¡Raptil! ¡Dame más poder! ¡Raptil! ¡Dame más poder! ¿Y esto qué significa? ¿Quién está ahí? Te aseguro que no soy caperucita roja ¿Raptil? ¿Slobster? ¿Acaso eres tú, Balton? Cuando tú me impediste alterar genéticamente al alcalde Me sentí algo decepcionado Cuando ayudaste a tus hijos a recobrar su libertad Me sentí grandiosamente furioso Pero ahora que te has atrevido a invadir mi santuario Y me has avergonzado en frente de mis criaturas ¡Deberás pagar el último precio! Tú siempre has sido un gran fanfarrón, Piranoid Yo ya he pagado el último precio Gracias a ti Yo ya no soy un ser humano Pero me rehúso a permitir Que adormentes a otras criaturas Sin importar cuál sea su composición genética No me los dimes No me hagas daño ¡No! ¡Por favor! ¡No! ¡No! No tengo ninguna intención de hacerte daño, Piranoid Solo quería ver si seguía siendo humano Debajo de ese ridículo traje Robert, ¿qué no lo ves? Tú y yo Fuimos creados para gobernar al mundo juntos Nosotros que podemos controlar la vida Que conocemos el secreto de la creación ¡Es tal como lo sospeché! ¡Tú ya no eres un ser humano! ¡No! ¡Gracias a mi mente tan brillante, ahora soy! ¡Eres un ser terriblemente maligno! ¡Gracias, Bolton! Siempre apareces cuando te necesitamos ¡Eres más macho que Superman! ¡Más vale aquí corrió que aquí quedó! ¡Tú solo te has echado la soga al cuello, Bolton! ¡La próxima vez estaré listo! ¡Y entonces sí te destruiré! ¡Lo juro! ¡Ripster, Strix! Recibimos un mensaje de... De quien sea quien envía estas cosas Dice, no se preocupen, la criatura ya está a salvo ¿En ese caso ustedes? ¿Quieren regresar para despedirse? ¡Solo intenta impedirnoslo! Es increíble No lo entiendo Es como si nadie hubiera estado aquí Aguarden Acabo de descubrir algo muy familiar Sí, es cierto Increíble Es una nota Sé cuánto les agradan los trofeos Y tal vez les agrade agregar esta a su colección Hasta pronto Los quiere su padre ¡Street Sharks! Diz Diz ¡Gracias!